con su permiso presidente señoras y señores legisladores como ustedes saben con la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos en la que entre otros se reforma el artículo 29 constitucional de nuestra carta magna se mandata en el transitorio cuarto de esta reforma la expedición de una ley reglamentaria al mismo que tenía como plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de ese decreto que fue en el año de 2012 y efectivamente como ya lo han señalado las senadoras que me antecedieron en la palabra con esta ley el Congreso de la Unión estará cumpliendo un compromiso derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de gran importancia y de gran relevancia la propia reforma al artículo 29 constitucional contempla inclusive ampliar los conceptos no solamente de suspensión sino también habla del término restricción mismo que se entiende en un nivel menos intenso de afectación y también se incorporan algunas otras medidas importantes que habían sido objeto también de recomendaciones de organismos internacionales hay que señalar que en la evolución de este concepto de suspensión de garantías de manera muy específica a lo largo del mundo estas restricciones podían e inclusive pasaron casos en donde las mismas al ponerse en manos de un solo agente del Estado provocaban en consecuencia que hubiese violaciones reiteradas a derechos humanos violaciones incluso a la totalidad de un país o de un pueblo esto trajo como consecuencia que en el ámbito internacional de derechos humanos se generara una serie de recomendaciones para que se adecuaran los marcos normativos en donde estas disposiciones están reguladas a fin de que en ningún caso hubiese tales violaciones la reforma constitucional en comento establece otros aspectos importantísimos retomadas justamente del pacto de Naciones Unidas sobre derechos humanos, civiles y políticos la convención americana sobre derechos humanos varias de estas condiciones se encontraban ya en las normas antes de su reforma pero las disposiciones novedosas derivan justamente de estos instrumentos internacionales además se precisa que la restricción procede sobre el ejercicio de los derechos y no sobre los mismos derechos y la suspensión sobre las garantías lo cual constituye una aclaración que ha sido relevante asimismo una vez concluida la temporalidad del impedimento del impedimento se mandata reanudar inmediatamente la efectividad de los derechos esto es parte de esta reforma igualmente el artículo 29 constitucional retoma los mismos aspectos anteriores a la reforma por lo que hace al proceso de suspensión y otro de los cambios importantes es justamente la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tal manera que la ley que hoy se pone a consideración de este Pleno tiene como objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de los derechos y garantías en los casos de invasión de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro y con acuerdo de las comisiones de derechos humanos gobernación, justicia y estudios legislativos se propone el establecimiento de nuevas definiciones de estos conceptos de perturbación grave de la paz pública y grave peligro o conflicto de esta manera por perturbación grave se entenderán aquellas situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o parte de ella y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas actuaciones por grave peligro o conflicto se entenderán aquellas circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario ambiental, climático, químico o físico o bien por acciones que los expongan a emergencias o desastres sean de origen natural o antropogénico los aspectos relevantes de esta ley que se pone a su consideración en cuanto a la iniciativa y el proceso de la misma es que solamente el Presidente de la República podrá someter al Congreso de la Unión para su aprobación el proyecto de decreto para restringir o suspender los derechos o garantías el proyecto correspondiente tendrá que tener un fundamento y motivación del derecho de restricción o suspensión la delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión el tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión los derechos que serán restringidos las garantías que serán suspendidas una relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión la solicitud de autorización que se estime necesaria para que el Ejecutivo Federal haga frente a la situación y ellas sólo podrán versar sobre atribuciones materialmente legislativas del Congreso de la Unión las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar así como las obligaciones de las autoridades coadyuvantes una vez que el Congreso o la Comisión Permanente recibe el proyecto se citará sesión a más tardar en 24 horas y el Congreso o la Comisión Permanente en su caso resolverán en un plazo máximo de 48 horas en caso de no ser aprobado el proyecto de decreto de restricción o suspensión la iniciativa no podrá ser presentada de nuevo y salvo que se motive por hechos por hechos distintos o supervenientes también se incluye algunas modificaciones al decreto que originalmente fue aprobado en comisiones uno de esos aspectos relevantes tiene que ver con la publicación pues una vez aprobado el decreto por el Congreso se remitirá al Ejecutivo Federal para su publicación en el diario oficial de la Federación se establece el pronunciamiento de la constitucionalidad de oficio en este caso la Suprema Corte se pronunciará de oficio ya más tardar en 30 días sobre la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión la decisión que recaiga sobre la constitucionalidad de los decretos tendrá efectos retroactivos es decir se ordenará el restablecimiento inmediato de las situaciones jurídicas si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de un decreto se deberá igualmente publicar en el diario oficial de la Federación y en los medios de comunicación social y local también se establece la posibilidad de combatir actos del Ejecutivo por vía de amparo los actos del Ejecutivo durante la vigencia del decreto podrán ser impugnables a través del juicio de amparo que no procederá en estos casos la suspensión del acto reclamado salvo que corresponda a derechos y garantías que no hayan sido materia de decreto de restricción en materia de control parlamentario y derivada también de la reforma constitucional se establece que durante la vigencia del decreto el titular del Ejecutivo federal entregará al Congreso o a la Comisión Permanente informes sobre aplicación y evolución de las medidas administrativas y legislativas adoptadas estos deberán entregarse por lo menos cada 30 días durante el tiempo de dicha vigencia en cuanto a la conclusión del decreto la suspensión o restricción concluirá cuando haya concluido el plazo fijado en el decreto cuando hayan desaparecido las causas que le dieron origen por decreto del Congreso de la Unión o bien por decreto del Ejecutivo federal el Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto del Congreso o de la Comisión Permanente que ponga fin a la restricción o suspensión en cuanto al informe final el Ejecutivo presentará siete días después de la conclusión de la vigencia del decreto y a más tardar en este plazo un informe final al Congreso o a la Comisión Permanente sobre las causas medidas adoptadas y consecuencias que sucedieron durante la vigencia del mismo así como el Estado que guarda el país o región afectada de la misma manera de acuerdo a las reservas discutidas por las comisiones de derechos humanos gobernación y justicia así como estudios legislativos se acuerda también una modificación al dictamen originalmente aprobada que consisten en que el procedimiento de modificación del decreto aprobado será el mismo que para su aprobación que el decreto aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos medios de comunicación social impresos o electrónicos nacionales y locales a efecto de garantizar mayor publicidad esto dentro de los artículos 20 y 21 de la ley que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de algún decreto deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación así como en dos medios de comunicación social impresos o electrónicos nacionales y locales y por último que deberá publicarse la conclusión o suspensión del decreto tanto en el Diario Oficial de la Federación como en dos medios de comunicación social impresos electrónicos nacionales y locales estos son los aspectos relevantes de la ley que regula el procedimiento de suspensión o restricción de garantías previsto en el artículo 29 constitucional un procedimiento cierto y que además genera mayor certidumbre sobre el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos cuando eventualmente nuestro país pudiera atravesar por un estado de emergencia al que se refiere el artículo 29 constitucional y con ello se está dando un gran paso en el cumplimiento de nuestro país en materia de derechos humanos por lo tanto desde la Comisión de Justicia pedimos a este pleno aprueben la presente reforma es cuanto presidente de justicia de justicia para estiberar la segunda partn ¡Gracias!